Compañera, ella viene a mi encuentro y mi alma se transfigura. Vamos a ver los árboles que promueven el bosque y yo estoy feliz de tenerla a mi lado. Antes era distinto porque yo estaba solo y el sol no me gustaba ni llegar a la noche, ni llegar a la noche y los largos sollozos. Y ahora que la miro y la tengo a mi lado, tiene sentido el verde, los pájaros son pájaros. El agua caminante del río que nos lleva nos alcanza en la arena y en la paz que buscamos. Estoy cerca de ella, empinado como álamo. ¡Ay, sus ojos claros y el soleado color de su cintura! ¡Ay, su boca de campana y de alba! Ella viene a mi encuentro y mi alma se transfigura. A ella no le importa, la ame tan largamente. Es la samaritana de mi alma, justesa. Yo solo necesito que me toquen sus ojos e ir de la cintura de su cuerpo de estrella, de su jacarandoso cuerpo de políade, sensitiva, ondulante del agua y de la abeja. Ella estará conmigo cuando llegue la noche y, arrasados, llegaremos al alba. No hablaremos de nada, pues sobran las palabras. Ahora la palabra tiene poca importancia. ¿A dónde estará el diálogo de las almas proscritas? Hermana, compañera, a eso hemos llegado. Ella no quiere saber si nos queremos. En sus ojos está todo el centro del universo. Me da su amor lo mismo que una lámpara y sin pedirme nada. Afrontamos la niebla, el frío, el agua inmensa, gimiendo duramente como árboles al viento, pero llevamos la paz. Y esa paz ya me basta para aclamarla al tiempo, al tiempo desolado, al tiempo venturoso, al tiempo de los tiempos del amor y el encuentro, por la paz que se vive a su lado.